muy buena gente que tal estáis espero que estéis bien hoy os vengo a traer una carrerita que me eche ayer por la mañana el arranque del fuerza motor sport la verdad es que el online me está flipando es súper divertido es muy divertido te permite mucho el chapa chapa y bueno la verdad que es que me lo estoy pasando con el online y nada esto es una carrera de la clase s en nurburgo el corto con los tcr así que nada gente os dejo con la carrera espero que la disfrutéis y nada si os gusta este vídeo pues dejar un like y nos vemos en el siguiente también recordaros que estoy en la plataforma morada vale tenéis enlaces en la descripción chao chao a la liga fuerte jorge y y y y y y y y ¡Suscríbete! Me han sancionado con... Me cago en la puta. Mierda, mierda, como me asterraba ahí el cabrón. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Bueno Aquí el men de hambre Ganando, ganando y ganando Joder No está el vídeo aquí para que pueda llorar Por la emoción de ver otra victoria más De Rastarrati Bueno, pues ya está bien Ha habido una pelea con él Que ha quedado tercero al final Sí Y muy bien Si os ha gustado este vídeo, gente, dejad un like, ¿vale? Nada, sed felices Y nos vemos en el siguiente Chao, chao